Al ser Banderilla la entrada principal proveniente de la Ciudad de México a la capital del Estado, el tener cuellos de botella o cruces arriesgados afecta esta imagen, por lo que ya Banderilla tiene un plan maestro vial, el cual incluye correcciones en las entradas al municipio, retornos y otras acciones, comenta el alcalde de Banderilla, David San Gabriel. Se ha visto tanto la capital como nosotros, nos hemos visto muy afectados con el tema de la vialidad, ya muy congestionada, mucho exceso de vehículos que pasan por la ubicación que se tiene, y efectivamente empezamos con la corrección de las calles de las entradas de Banderilla, que estaban muy dañadas, muy afectadas, y ahorita vamos con el tema del boulevard, el cual creemos es complemento del programa de Metropolitano, donde se hablan de los segundos desniveles. Entonces, nosotros vamos a hacer un esquema de eficientar lo que es la distribución y el paso de los vehículos en acotamientos y en incorporaciones a lo que es el boulevard. Por ahí tenemos como cuatro salidas de la calle principal a lo que es el boulevard, que son en 90 grados. El municipio enfatizó que en este momento solo están frenados por el corte que deberán de hacer de algunos ficus jóvenes que se verían afectados, con lo que se buscará reducir el tiempo que se gaste en el cruce del boulevard. Aquí por las empresas tenemos la salida que es a Rancho Viejo, lo que es Intercolonias. Ya la gente antes no la conoce, ahorita que ya la conoce, cada vez que hay una situación de un siniestro, un plantón o algo, pues ya es una vía muy principal. De hecho, de 10 cada carros, uno es de Jalapa y camiones grandes, y es una ruta de una salida muy, muy importante, ¿no? Que pertenece y está a resguardo de lo que es la CIOT, que es gobierno del estado, ¿no? En las acciones que se emprenderán en breve, se buscará también mejorar la vialidad del paso que se usa cuando hay manifestaciones o accidentes, pues siempre se complica, y así, usarla sería una ruta alterna muy eficaz. Luis Antonio Luna Ortega, RTV, Más Noticias.